Electro sureste más que energía Andahuaylas y electro sureste compartieron la fiesta más grande del carnaval originario del Perú Puclay 2018 Ganadores del concurso al mejor carro alegórico Realizado el día de lanzamiento del carnaval originario del Perú Puclay De Andahuaylas para el mundo El bravo anhuayyo apreturó el certamen de belleza local, nacional e internacional Que permitió disfrutar del gran Miss Puclay 2018 Que contó con la participación de las mujeres más hermosas de todo el Perú Que con motivos de las fiestas del carnaval llegaron a la provincia de Andahuaylas Teniendo como ganadora a una hermosa riojana, la Miss Rioja Fue finalmente elegida Miss Puclay 2018 Que dejó encantados a emocionados espectadores Dando paso al gran pasacalle nacional e internacional Con activa participación de diversas delegaciones de instituciones públicas y privadas De Andahuaylas, el Perú y el mundo ¡Gracias! 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 Andahuaylas Andahuaylas ¡Gracias! 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 Están de las manos ¡Gracias! электros para el mundo.